La moda más innovadora de Latinoamérica estará aquí, en NTM y Telemedellín, porque estaremos haciendo el cubrimiento exhaustivo de Colombia Moda 2023. Acompañaremos minuto a minuto este importante evento de ciudad, porque Medellín sigue siendo la casa de los grandes eventos. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023, por Telemedellín y TM+. Aquí te ves. Gracias.